Difícilmente podríamos imaginarnos al actor Humphrey Bogart sin su clásico sombrero y su gabardina. Y hoy hablaremos de las gabardinas. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Las gabardinas tienen un origen verdaderamente militar. En un principio se llamaron Garibaldinas porque fueron creadas como una prenda de protección para las huestes militares de Garibaldi en Italia. Y para eso sirvieron, para protegerlos de las inclemencias del tiempo. Desde siempre fue una prenda de corte militar. Y fue en 1914 cuando Thomas Burberry creó una aleación de tejidos de lana y algodón para que en la trama fuera tan cerrada que no pasara el agua y fuera un impermeable completo. Y le añadió un forro de lana con su clásico tartán que ya todos conocemos. Y eso es desde entonces la típica trinchera o gabardina de Burberry. Que se caracteriza por sus sombreras anchas, sus solapas anchas, sus botones, sus cinturones, sus hebillas forradas de piel. Pero al fin y al cabo, la gabardina es una prenda que ya pasó de moda. Que ya nadie la usa, aunque se vean muy bien o aunque alguien quiera parecerse a Humphrey Bogart. La verdad de las cosas es que las gabardinas ya no las usa casi nadie. Y además ya tampoco están en venta en casi ningún lugar. Desde luego las hay todavía. Las hay cortas, las hay largas, las hay tres cuartas. Las hay con solapas, sin solapas, con cuello redondo. Obviamente todas sirven como gabardina, pero verdaderamente ya no se usan. Y salvo que usted quiera parecer un hombre vintage, un caballero elegante de otra época, de la época de Humphrey Bogart. Bueno, pues eso es su gabardina. Pero le digo una cosa, ya no se usan, estorban. Estorban para el ritmo de vida que llevamos, para el tráfico que tenemos, para las formas en que nos movemos hoy en día, la gabardina resulta ser una prenda que más que protegernos, nos estorba en nuestra vida cotidiana. Esto es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de la gabardina. Me da mucha pena decepcionarlos a los que querían saber que la gabardina podía seguir usándose. Pero la verdad es lo que acabo de decirles. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y el renglón de Únete, púlselo, para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.